Bien, estamos en el Centro Regional de Hematología de la Ciudad de Rosario, donde en la fecha se ha firmado el convenio entre Incucai y Cudayo para lo que es la centralización de los datos para la noción de la ósea. El área de médula de la Incucai. Hombre complejo. Células de la Incucai. ¿Vamos a arreglar la Incucai? Sí, Incucai. Mi nombre es Liliana de Tullio, soy bioquímica, especialista en inmune de la medicina transfusional y estoy a cargo de los tres laboratorios que componen todo lo que es el área de calificación y validación del donante de sangre. Perfecto. Donante de sangre y la gente con HIV. Nosotros tenemos toda una serie de preguntas que se le hacen a los donantes en el momento de hacer la entrevista médica. Ajá. En ese caso, si la entrevista médica indica que está apto, se procede a tomar la unidad de sangre y en paralelo las muestras de los donantes para ser estudiados por los distintos métodos y garantizar toda esa, digamos, idoneidad como donante, esa calificación, digamos, de que la persona no posee en estos momentos, desde el momento en que da la unidad de sangre, infecciones transmisibles por transfusión. Se sabe que se va a buscar construir un centro para realizar los trasplantes de médula. Antes de que se construya, ¿dónde se va a realizar aquí en Rosario? Bueno, la visita de la gente de INCUCAI es estudiar esta factibilidad del desarrollo de un módulo de trasplante a nivel del Estado. El estudio se está realizando, la posibilidad sería en el Hospital Escuela Baperón. Bueno, hoy la visita de ellos, además de la firma del convenio para todo lo que tenga que ver con el registro, vamos a trabajar con la gente de arquitectura. Más tarde, esta factibilidad, ¿no?, de poder tener la jurisdicción un lugar público para trasplante de médula. Muchas gracias, la doctora Andrea Acosta. Ella es directora del área de hemoterapia del CUDAYO. Gracias. Director del registro de donantes de células progenitoras hemapoyéticas, el doctor Richard Malán. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal? Muy buen día. Sí, una pregunta le hago. ¿Cómo sería el trámite, lo que hay que hacer para la captación de pacientes que sean potencialmente donantes de médula ósea? Sí, en este caso, bueno, no son pacientes porque son personas sanas. Sí. Que en Argentina, desde el año 2003, se captan a través de los bancos de sangre, a partir de una donación de sangre. Esa donación nosotros propiciamos de que sean donantes voluntarios y que puedan presentarse en un servicio de hemoterapia que esté habilitado para captar donantes de células. Este año, gracias al convenio que hemos firmado con el Centro Regional de Hemoterapia del CUDAYO, estamos teniendo ya 37 servicios de hemoterapia en la provincia para captar donantes de células, lo que permite ampliar las posibilidades de las personas que así lo deseen. Básicamente hay que tener entre 18 y 40 años, que es un poco la diferencia con los donantes de sangre habituales, porque los donantes de sangre pueden donar hasta los 65, pero para inscribirse hasta los 40. Nosotros, a su vez, a esos donantes los podemos mantener más tiempo, hasta los 60, pero la captación es hasta los 40 años. Y después cumplir con todos los requisitos de la donación de sangre, de estar sano y no tener alguna enfermedad que impida donar. La donación puede ocurrir o no, es realmente una posibilidad. Inclusive a uno lo pueden llamar 10 años después de que se inscribió para ofrecerle donar, por si un paciente en el mundo necesita una donación de células para un trasplante de médula ósea. Así que cuando uno se inscribe tiene que saber eso, que a veces no lo pueden llamar nunca, como pueden llamarlo dentro de 5, 1, 10 años después de haberse inscripto. Y que bueno, que en ese momento también la persona se valora si está sano en ese momento, porque ocurre años después, se repite en estudios y también se le pide un consentimiento para donar. Uno siempre puede revocarlo ese consentimiento si quisiera. Interesante este punto doctor, que es de cualquier parte del mundo. Así es, nosotros somos parte de una red mundial. Argentina es parte de esa red, donde hay más de 60 países y más de 200 registros, donde están registrados alrededor de 39 millones de donantes. donde están registrados alrededor de 39 millones de donantes. Qué bueno. Argentina siempre es bien colocada en lo que es salud, ¿eh? Realmente. Así es. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y estamos con quien es el director del hospital Escuela Eva Perón. Así es. Su nombre es... Jorge Kielstein. Eso, para que usted lo pronuncie mejor que yo, seguro. Bueno, Doc, ¿cuáles son los requisitos que va a necesitar el hospital de Eva Perón para ser parte de esta movida que es tan interesante, la donación de médulos? Mirá, el hospital está en un proceso absoluto de transformación, todo el complejo alrededor del hospital estratégicamente. Vos habrás sabido que se instaló hace ya, cuando al inicio de la pandemia, un pabellón modular. Sí, totalmente. Que es un lugar, digamos, muy importante para afrontar el tema del COVID. Y ahora está todo en un proceso de transformación y de mejora en lo que es la complejidad del hospital para poder acceder a este tipo de tratamientos. Esto va a requerir modificaciones no solamente en el área de hemoterapia, sino también en quirófanos, en terapia intensiva, etc. Y creo que este es un salto de calidad y de mejora en la capacidad de acceso de la población, no solamente a donar, sino también a recibir este tipo de tratamientos que es tan necesario y que hace que el paciente no tenga que trasladarse a centros de mayor complejidad o inclusive fuera de la provincia, sino que lo va a poder realizar en nuestros propios hospitales provinciales. Doctor, una pregunta. ¿Los pacientes con obra social también pueden ir? También se pueden atender, de hecho hemos atendido e internado muchísimos pacientes con obras sociales, con prepaga, lamentablemente por la situación de la pandemia que puso en, digamos, en jaque a todo el sistema de salud. Claro, totalmente. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Un gusto. Y así entonces, desde este Centro Regional de Hemoterapia de la Ciudad de Rosario hemos conversado con quienes han firmado ya este convenio entre Cudayo, Santa Fe y el INCUCAE en la Nación. ¡Gracias! Cuatro. ¡Gracias! Gracias por ver el video.